Señoras y señores, aquí nos encontramos con Andy, muchachos no se me vayan porque esto es la historia Andy, estamos ya en el puerto, vamos a montar los carros, como te sientes, cuéntame, que está pasando? Lo que está pasando, estamos a montar los carros, los contenedores, un poquito apretado, pero lo vamos a lograr, listo para ir para Puerto Rico. Ok, le quieres mandar un mensajito a Lato? A Lato, el mensajito de siempre, es mi amigo y en la línea nos veremos. ¡Gracias!